Ganan 3-0, suman 4 puntos, pero tienen que hacer las maletas. La desolación magrebí nos la cuenta Paco Grande. En San Etienne, Escocia y Marruecos pujaban por la que sería su primera clasificación para una segunda ronda. Los magrebíes cumplieron con su obligación, dando por hecho que Brasil ganaría Noruega. Basir abrió la cuenta de la noche goleadora con el primer tanto a los 23 minutos. Los escoceses no ofrecieron reacción alguna y perdieron todas sus opciones. Tras una veloz carrera, ganaba la acción a todos, marcando el segundo. El partido parecía acabado porque a los 8 y medio del segundo tiempo era expulsado Barley, el único jugador con cierto sentido y credibilidad que se preparaba para la fiesta con el tercero de Basir al ganar otra vez la partida a la defensa escocesa. Solo había que esperar y nadie se acordaba de Brasil. Al terminar el encuentro, todos los jugadores de Marruecos levantaron los brazos al aire y celebraron una hipotética clasificación. Pero enseguida alguien debió decirles el resultado de Brasil y de la alegría pasaron en un segundo a la más profunda de las tristezas. Efectivamente, efectivamente, vamos a ampliarles esas imágenes, pues los jugadores de Marruecos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Habían ganado 3-0, les habían dicho 5 minutos antes de acabar su partido desde el banquillo que también ganaba Brasil y de repente se enteran de que Noruega ha dado la vuelta al marcador y entonces llega la desolación y las lágrimas. No podían creérselo. Habían realizado un gran mundial pero se tenían que marchar a casa. Así queda la clasificación en el grupo A, sorprendente grupo A que ha visto la primera derrota del campeón del mundo en este campeonato de Francia. Vamos a verlo. Brasil definitivamente primera de grupo con 6 puntos, segunda Noruega con 5, tercera Marruecos con 4, cuarta Escocia con 1. No ha hecho falta acudir a la diferencia de goles porque no hay empate entre dos equipos, como están viendo. Horas antes, a primera hora de la tarde, se jugaron junto con 5 minutos Boat k Cabela San Carlos Carlitos, ib надharia, donde está ligada en nuestro democratizamiento, donde está ya un punto de la noche de la noche. COVID nos guardamos un poco más de la noche. Vous ha LOVE stars en el otro lado. Er Hugh, Gracias.